El Senado está por aprobar un tratado que permite a las empresas demandar al Estado mexicano por tener leyes o normas que protejan a los ciudadanos y al medio ambiente, así como lo oyes. La advertencia de contenido transgénico o exceso de calorías, azúcar, etc. en las etiquetas de los productos podrían eliminarse, siempre que los inversionistas de empresas como Bimbo, Cargill, Monsanto se ven afectadas en sus ventas por advertirnos del contenido de esos productos en las etiquetas. Y todo este juicio se llevará a cabo en tribunales privados internacionales, o sea que va y soberanía. El nombre de este tratado es Transpacífico o TPP y busca además transformar a los proveedores de Internet en una especie de ciberpolicías, DISH, Telmex y las demás podrán usmearte, censurarte y cobrarte por todo, ya que el tratado obliga a los usuarios el pago de derechos por subir un video casero cantando cualquier canción con copyright o cualquier imagen con derechos. O sea, los proveedores de Internet estarán obligados a vigilarte para que no uses nada con copyright y si lo haces, están obligados a avisar a las autoridades y puedes ir a la cárcel. Las farmacéuticas japonesas, estadounidenses y canadienses serán beneficiadas con este tratado, ya que el acuerdo favorecerá a esta industria a expensas de tu salud. Temo decirles que se busca limitar el acceso a medicamentos genéricos, volviendo medicamentos vitales, inaccesibles para millones. Se les otorgará a las farmacéuticas monopolios más extensos sobre sus medicamentos registrados. Esto quiere decir que no habrá otra opción más que comprar sus medicamentos y al ser los únicos en el mercado, evidentemente los precios serán muy elevados. O sea que vaya el Dr. Simi y demás farmacias genéricas y medicamentos baratos. Este tratado ha sido negociado en secreto y no hay mucha información para que pueda ser revisada por el público. Este acuerdo es el más grande de la historia y lo encabeza Estados Unidos. Son 12 países que lo conforman, Canadá, México, Perú, Chile, Japón, Vietnam, Brunei, entre otros. Este es el tratado número 12 de libre comercio que firma México. Nos han dicho que los tratados son para el beneficio de la sociedad mexicana, traer inversión, mejores empleos y quién sabe qué tanta cosa. A pesar de esto, la desigualdad y la pobreza en el país han aumentado. Siendo realistas, ¿qué beneficio hemos tenido los ciudadanos de a pie y gente no vinculada al selecto grupo de políticos, negociantes y funcionarios con los tratados de libre comercio como el Telecán y los demás? Desde hace décadas es evidente que la mayoría de los diputados y senadores del país cuidan los intereses de las empresas, de los grupos que aportan lana para sus campañas y del capital en general. Ven el beneficio de todos, menos de los ciudadanos. Este tratado es el más peligroso en la historia del país y afecta directamente a los ciudadanos, ya que los derechos humanos que hemos adquirido en los últimos años como salud, educación, vivienda, trabajo, están en peligro de desaparecer. Como ciudadanos debemos exigir a los senadores y autoridades transparencia y que nos informen la realidad de las negociaciones que hacen a nuestras espaldas con nuestras vidas y salud. Jesús, tú, ¿estás de acuerdo con el TPP? Que nos pregunten, ¿no? Bueno, yo soy Isamar Wittker, abogada en el lote jurídico. Danos like en Facebook y síguenos en Twitter que nosotros te decimos qué onda con las nuevas leyes.